Ingrid Betancourt señala que escándalo de la UNGRD es el caso personal y estructural de corrupción de perda. La escandidata se refirió a cada uno de los puntos que el presidente mencionó en su locución desde Barranquilla. La escandidata presidencial Ingrid Betancourt se pronunció este miércoles 8 de mayo ante el grave escándalo de corrupción que golpea a la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres al señalar que este, en el caso personal y estructural del presidente Gustavo Petro, tiene la noche del martes en una locución. Aseguró que con este caso se está diseñando una estrategia de golpe y ruptura institucional. La ONGRD es hoy tu caso personal y estructural de corrupción. Robaron hoy para ti y por ti. Con ello pagaste a congresistas corruptos para que te pasaran tus alocadas reformas. Aprendiste rápido cómo funcionaba la corrupción antes y tu camino fue poner a tu gente a hacer lo mismo, afirmó Betancourt en respuesta al discurso que Petro dio desde Barranquilla. Betancourt se centró en este tema al asegurar también que los casos que en estos días salpican a varias instituciones, pero en especial a la ONGRD. Tras las declaraciones del exdirector Esneide Pinilla a Semana, en las que aseguró que entregó dineros al presidente del Senado, Iván Name, y al de la Cámara de Representantes Andrés Calle por las reformas del gobierno. La corrupción institucionalizada se profesionalizó en tu gobierno, bajo tu dirección. Tus nombrastas de Laura Sarabia, Benedetti, Olmedo y demás. No viniste a acabar con la corrupción, sino a ponerla a tu servicio, resaltó. Y es que los casos de Laura Sarabia, con el polígrafo a su ex-niñera Marelvin Mesa, los audios de Benedetti con Aida Merlano, y que hoy pida perdón a Olmedo López por lo que ocurrió en la UNGRD, tiene en la palestra pública y con la indignación nacional a varias figuras políticas que reclaman investigaciones. La política también mencionó el tema de la policía, pues según ella, lo que hizo el mandatario como solución para limpiar el cáncer de esta institución fue peor que el mal. Acabaste con la fuerza pública y lo que queda cuando no están ignorando las delincuencias con las cuales te aliaste. Están acuarteladas y muriendo, abandonadas por ti como en el Cauca", aseguró. En su análisis de lo que mencionó Petro respecto al cambio del modelo de salud de los profesores que hoy viven una crisis, dijo, pregúntales a los maestros lo que piensan de tu lucha contra la corrupción en el FOMAC y la PIU previsora. Oye los gritos desesperados de quienes están muriendo porque ya no hay quienes los atiendan en salud. Hiciste de la corrupción tu aliada para destruir y reinar sobre las ruinas", afirmó Betancourt luego de que se conociera un video de la angustia de una mujer que pide ayuda para que atiendan a un familiar y no la dejen morir. Fiscal de Bolsillo Ingrid Betancourt cuestionó la relación del presidente Petro con la fiscalía que pasó de las críticas en la administración de Francisco Barbosa a un vínculo más cordial con la nueva fiscal Luz Adriana Camargo. Cuando se destapó el escándalo de tu hijo Nicolás y tu hermano Juan Fernando, te moviste prestamente para callar. Visitaste el primero para que se retractara y no colaborara con la fiscalía de Barbosa prometiéndole pronto un fiscal de bolsillo. Y al segundo lo sacaste de viaje con pasaporte diplomático, le dijo Betancourt al jefe de estado. Las candidatas a la presidencia le dijo al mandatario colombiano, impusiste una fiscal de bolsillo que bien te está sirviendo y lo hiciste con violencia, atacando a la Corte Suprema de Justicia. Betancourt también le señaló, ofende cómo le das órdenes a la fiscal Camargo para que con toda celeridad investigue la corrupción de la UNGRD de los últimos ocho años. Mucha independencia, la de tu fiscal. Acabar con la independencia de los poderes públicos es más grave que todo lo de la UNGRD. Finalmente ella cerró advirtiendo, el golpe y la ruptura institucional de los que hablas es el peso de la justicia. La justicia, eso es democracia. Que se te aplique, eso sí sería un cambio. Quieres impunidad para ti, tu familia y tus secuaces como todos los de antes. El imperio de la corrupción, hoy eres tú. Y ya todo el país lo ve.